El filósofo y psicólogo argentino José Ingenieros dijo Enseñemos a perdonar, pero enseñemos también a no ofender. Será más eficiente. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Qué buena cita, ¿verdad? Sí. Y vamos a ver cómo se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Cuando lo perdoné, no olvidé lo que hizo, pero lo recuerdo sin dolor y eso me da paz. Lo único que ella ha hecho es echarle más limón a la herida, haciendo crecer el dolor. Buenas tardes y bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenida. Mariana, usted es la demandante del caso. Sí, doctor. Explíqueme, por favor, quién es Francisco, por qué lo demanda y qué pide para resolver este caso. Yo estoy demandando a Francisco, que es mi esposo, para que me permita adoptar un niño de cuatro años, que quiero salvarle la vida. ¿Cuántos años llevan ustedes casados? Treinta, tenemos treinta años casados. Mucho tiempo de matrimonio. Bueno, explíqueme las circunstancias de esta situación, porque es obvio que usted quiere adoptar la criatura y su esposo no quiere. Se opone, sí, así es. Bueno, es historia larga y triste. Hace cuatro años, nosotros tenemos dos hijas, teníamos dos hijas, ahora tengo una sola, porque hace cuatro años cuando mi hija salía de trabajar en el estacionamiento de su trabajo, ella trabajaba en una mueblería, la encontraron dos muchachos, la agredieron, le quitaron su bolso, le quitaron su celular, todo, ella les entregó todo y con piedad les pedía hincada, se hincó al piso pidiéndoles que no la mataran, que no le hicieran daño y uno de ellos le dio un balazo en la frente. Malditos, mataron a mi hija. Ahí mismo, ahí mismo mi hija quedó y me entró por investigar, investigar quién había matado a mi hija a fondo y preguntarle por qué, por qué a mi hija. ¿Los arrestaron? ¿Detuvieron a las personas que asesinaron? Sí, ellos se confesaron, los detuvieron, confesaron su culpa, pero yo de todas maneras no encontraba paz, quería matarlo, yo quería agarrar y matarlo y tampoco eso me iba a resolver. Entonces yo tomé dinero de nosotros para investigarlo, pagué a un detective. Nunca estuvo de acuerdo, nunca estuve de acuerdo. Entonces me encontré con la historia de él, era un niño abandonado por una madre drogadicta que vivía con un padre alcohólico, que no le daba de comer, que se la pasaba pidiendo comida, moría de hambre, llorando. Un niño que sufrió muchísimo, acabó en un orfanato violado por uno de los autores, de los cuidadores del orfanato. Después con un primer padrastro, era perseguido por bullying, vivía lleno de miedo abajo de las camas. Para cuando este chico mató a mi hija, él ya tenía una historia larga de delincuencia y un mes antes había estado en la cárcel. Entonces, bueno, yo quería verlo, quería preguntarle por qué mató a mi hija. No sabía yo cómo encontrar consuelo. No sé por qué, yo nunca estuve de acuerdo. Bueno, entonces, de alguna manera usted pidió una audiencia para poderlo ver. Sí, sí, yo pedí una audiencia, fui y lo enfrenté y le pregunté por qué había matado a mi hija. ¿Por qué? Y mirándole a los ojos, yo quería encontrar la respuesta. Mató a nuestra hija. Bueno, el tipo quiso hablarme un poco de él, me comentó que tenía un chico de cuatro años y de repente, no sé qué pasó, ahí pasó algo extraño, pero el tipo me abrazó y me dijo que si él hubiera tenido una madre como yo, él no hubiera matado a mi hija. Yo, en ese momento, me cambió todo a la película, todo, todo como que se me revolvió la experiencia. No sabía cómo canalizar o decirle, no puedo decirle el sentimiento, pero es como si mi hija hubiera estado ahí en ese momento. Y yo abrazaba al tipo queriendo encontrar respuestas, decidí ahí dos cosas muy importantes. Que el tipo no debía morir, porque ya mi hija había muerto y otra muerte era lo mismo, no sé por qué, fue un sentimiento. Y él estaba enfrentando penas de muerte. Yo quería preguntar por qué. Y cruzándolo con la historia que yo sabía de él, pensé en su hijo, que su hijo era un delincuente en potencia. Entonces tuve ganas de ver al chico y cuando yo vi a ese chico, me enamoré de él. Yo sentí que mi dolor se podía mitigar a través del amor de ese niño. Yo sentí que mi hija estaba ahí. ¿Qué edad tenía su hija cuando la asesinaron? Mi hija tenía 19 años. Oh, my God. Yo sé que ella estaría feliz que yo hiciera eso. Y tú lo sabes también. Ella no estaría feliz, estás incorrecta. Bueno, no, este es un momento. Incorrecto. Lo sentenciaron, lo encontraron culpable al chico. Sí, ya estaba declarado culpable. ¿Y qué sentencia le iban a dar? Todavía no daban la sentencia, pero yo me propuse que no lo condenaran a muerte. Y me fui a los medios. Conseguí 40 mil firmas, hice estos carteles, para tratar de hacer una labor distinta. A ver. ¿La pasó? Sí, por favor, acérquese. Para hacer algo diferente, para no pagar odio con odio. Odio con odio, ojo por ojo, diente por diente. No quise hacer eso. Ojo por ojo, diente por diente. Hablé con los fiscales. Necesito tu firma para salvar la vida de Jonathan. Ayúdeme a cerrar el círculo de la violencia. Mi hija desde el cielo y yo ya lo perdonamos. Es un proceso largo, duro. Yo no digo que no... ¿Qué más hizo usted para que no le dieran la pena de muerte a él? Hablé con los fiscales. Convencí a los jurados. Fui a los medios. Yo no sé si estoy en lo correcto, pero es mi sentimiento y es en lo que yo estoy encontrando alivio. Y respuestas. Absurdo, egoísta. No, no es egoísta. Entonces usted quiere adoptar al hijo de este hombre, el que asesinó a su hija. Porque lo veo y pienso que va a ser... ¿Y dónde está la madre de este niñito? La madre de este niño murió. La abuela drogadicta, por supuesto, está dispuesta a darlo al Estado. El Estado es muy probable que pueda encontrar otro que lo viole de niño, igual que el padre. Aunque usted sabe que hay personas que aún en un hogar bueno, amoroso, armonioso, lleno de compasión, crecen para ser criminales. O sea, no hay seguridad absoluta de que este niño de cuatro años va a ser un ser de bien, por más amor que usted le da. Yo sé que no hay seguridad, pero yo siento la necesidad de hacerlo. Ya, entiendo el susto. Egoísta, egoísta. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, Francisco, usted responde a la demanda. Gracias. Regresamos enseguida. Mariana demanda a su esposo Francisco, con quien lleva 30 años de matrimonio, y exige una orden que lo obligue a él a cooperar a la adopción de un niño de cuatro años, que es hijo del hombre que asesinó cruelmente, vilmente, a la hija de estos, hace cuatro años, durante un robo a mano armada. La mataron como si fuera una ejecución, con un tiro en la frente. Los agarraron a los criminales, estaban presos. Consiguió tener audiencias con él en privado. Él le dijo en algún momento, durante estas conversaciones que tenían, que si él hubiera tenido una madre como ella, él nunca hubiera sido un criminal. Esta señora hizo peticiones, intervino, para que no le dieran la pena de muerte a esta persona. Y ahora quiere adoptar a la criatura de este asesino, para darle a la criatura la oportunidad de vivir en un hogar amoroso, y de que no se convierta en un criminal como su padre. ¿Cómo responde, Francisco? En primer lugar, quiero que, quisiera que vea cuál es mi hija. ¿Cuál fue mi hija? Mira la que linda, era mi princesa. Ella aparentemente se le olvida que ella tenía, que tiene familia. No es la única hija que tenemos, tenemos también a Karina. No se me ha olvidado. Tenemos a Karina y existo yo. Y lo que ha pasado, en el transcurso de su obsesión, porque yo le llamo esto una obsesión, una obsesión de parte de ella, de tratar, me imagino, de buscar alguna justificación, para que ella tenga alguna especie de tranquilidad. Ella en el proceso ha sido muy egoísta, muy egoísta, porque ha abandonado, efectivamente, tanto a mí como a su... La abandonada ha sido yo. Nos ha abandonado. Entonces, ¿qué pasa? Si usted le otorga, ¿entiendes?, de que ella traiga a ese niño, lo cual no es responsabilidad de nosotros. Nosotros ya somos gente mayor, ya, de 50 para arriba, y no estamos para estar adoptando hijos ajenos, en primer lugar. En segundo lugar, lo que significaría para mí, e incluso para mi hija, tener ese hijo en nuestra familia, es un efecto psicológico horrible. Yo, todo el tiempo que yo mire a ese niño, yo miraría al asesino de mi reina, de mi princesa. ¿Cómo es posible de que ella, después de cuatro años, entiendes, no hemos podido tener luto con nuestra hija? Nosotros estamos bien supuestos a estar viajando. O sea, no han podido vivir el duelo porque han estado concentrados en las actividades que ella ha diferido realmente la tensión de lo que ocurrió aquí. Nosotros éramos una familia bien unida, y ahora, si esto sucede, yo quiero divorciarme, yo no quiero seguir con ella. Perfectamente te entiendo, Francisco. Pasemos al primer testigo de Francisco, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre, señor? Alfredo. Alfredo. Usted está aquí apoyando al demandado. Correcto. ¿Cómo lo conoce? Bueno, yo era el novio de Carla. ¿Era el novio de la difunta? Sí. ¿Qué has venido a decir? Gracias. Bueno, Carla y yo teníamos una relación muy linda. Carla y yo teníamos muchos planes al futuro. Inclusive planeábamos casarnos. Bueno, un mal día. Ella fue arrebatada, fue asesinada de una manera tan cruel, tan despiadada, humillada. Yo lo que considero más injusto es que esta señora, a pesar de los hechos, le haya salvado la vida a este tipo que la asesinó. Absurdo, absurdo. Él merece morir. Él merece morir, igual que él lo hizo. Eso no me va a devolver a mi hija. Ojo por ojo, diente por diente. Ella efectivamente ha sido manipulada. Eso no me va a devolver a mi hija nunca. Ha sido manipulada por este asesino. Egoísta. Lo que más coraje me da es que yo estoy seguro que este asesino, él está burlándose en la cárcel. Él está riendo porque gracias a su manuelación hacia ella, él está vivo. Y yo considero que eso es algo demasiado injusto y por favor pido que él tenga lo que él merezca tener, el castigo. Y hay que considerar también que esta persona que estaba enfrentando la pena de muerte, ahora va a tener que ser mantenido por el Estado todo el tiempo. Porque ahora va a estar en cárcel. Una carga. Pero podemos hacer de él. Una carga. Una carga necesaria. Le salvaste la vida. Son cosas que tenemos que pensar en esta vida. Pero él está arrepentido. Pasemos al testigo de la demandante, por favor. Señora, que esté arrepentido es bien fácil. Pero eso nos invita a rehabilitarlo. La agarraron después de cometer un homicidio. Un maldito asesino. Un asesino. Lo podemos rehabilitar. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Mi nombre es Benjamín. Y usted está aquí apoyando a la demandada. Estoy apoyando a la demandada. A mí me tocó pasar un caso similar. Hace 15 años perdí a mi padre. Lo asesinaron. Y mi madre y yo pensamos que ver morir al asesino de mi padre iba a compensar de alguna manera ese sufrimiento. Pero resultó contraproducente. ¿Por qué? Porque mi mamá me pidió que la acompañara. Hace un año que ejecutaron a este asesino. Me pidió que la acompañara a ver cómo lo ejecutaban. Nosotros al verlo pensamos que íbamos a aliviar de alguna manera nuestro dolor. Pero fue como una recarga de dolor hacia mi madre. Yo a mí se me resbala más. Pero a mi madre fue como hacerle revivir esos momentos que vivió hace 15 años. Pero al doble. Entonces aquí yo estoy a favor de alguna manera de ella. Porque todo ser humano tiene una segunda oportunidad. Haya hecho lo que haya hecho. Ella tuvo segunda oportunidad. Mi hija no tuvo segunda oportunidad. No sé qué tú estás haciendo aquí. Pero yo estoy segura que ella estaría feliz. Feliz. De todas maneras, él está aquí hablando de su madre, no de él. Es obvio que para él yo creo que fue hasta satisfactorio ver al asesino de su padre morir. Y yo simplemente aconsejo que no todas las personas que son víctimas de un asesinato como este o familiares que vayan a ver las ejecuciones porque realmente no son placenteras. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta tenemos un testigo más. Hablamos con nuestros expertos y hacemos una decisión. Continuamos con este caso que es espeluznante y yo solamente puedo pensar en lo que ustedes están viviendo como pareja, como un matrimonio estable, porque ustedes son un matrimonio estable de 30 años, una familia y están en unas posiciones tan opuestas, controvertidas, que debe haber un sentimiento muy fuerte aquí. Mi hija no va a regresar, doctora. Señora, no lo diga más. La señora viene a demandar a su esposo con quien lleva 30 años de matrimonio. Hagan silencio, por favor. Ella quiere adoptar al hijo de 4 años del asesino de su hija y el esposo se opone. Ok. Pasemos al último testigo que es testigo del demandado en este caso. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Karina. ¿Tú eres la otra hija? Sí. Sí, es nuestra hija. Esa es la menor. Ok. Vengo hoy a decirle que si le puede quitar lo que tiene en la mente mi mamá, está loca, se está volviendo loca. Y mi papá y yo estamos solos. No es verdad. Nomás somos los tres. Sí, somos solos. Nos has abandonado. Nos has abandonado. Ella se va a hacer otras cosas. Dime algo, Karina. ¿Qué edad tú tenías cuando murió tu hermana? Trece. ¿Qué sentías tú? ¿Qué relación hubo entre tu mamá y tú después de la muerte de tu hermana? Mi hermana era mi mejor amiga. Ella y yo nunca nos esperábamos. Y cuando se murió, mi mamá decidió hacer entrevistas con personas que conocía a ese... Pero estaba contigo también. Y gastó dinero que no tenía que gastar. Y hizo entrevistas con ese asesino que está en la casa ahorita en donde debe estar. Maldito, un maldito, un maldito. Está arrepentido, está arrepentido. No, dices tú, eso dices tú. No es cierto, no estabas con nosotros. Sí, sí está arrepentido. Me estás diciendo que tú sientes que tu madre te abandonó mientras que perseguía esta investigación sobre quién era el asesino de su hija. Absurda, absolutamente absurda. No, no es verdad. Ella está aquí todavía. Estamos aquí. Es nuestra hija. Es nuestra hija. Tu responsabilidad es con ella y conmigo. Karina, somos tu parís. No, es que no, no es así. En su mente, en tu mente, eres egoísta. No, 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 no es egoísmo. Yo sé lo que ella quisiera. No, señora, yo creo que usted quiere pensar que usted sabe lo que su hija quisiera. Pero la realidad es que no hay forma de que usted sepa realmente lo que su hija sufrió en ese instante donde estaba arrodillada, implorando por su vida, después de haberle entregado todas sus pertenencias a este partido de rateros. Por eso mismo. El sufrimiento que tiene que haber enfrentado esta muchachita de 19 años, en esos segundos de vida que tuvo, tiene que ser para mí, yo no sé, yo no sé, pero yo sufro pensando en ella. El desespero. Yo creo que yo tengo que pensar también por ella. Dígame algo, señor Schwer, ¿estos casos ocurren a menudo? Ocurrió recientemente aquí también en la Florida en un caso en Jacksonville, donde también una joven fue asesinada, que estaba trabajando en una tienda de teléfonos de... y también ha sucedido en Orlando y ha sucedido en múltiples lugares a través de la Florida. Mire, la pena de muerte es un debate que estamos llevando a cabo a nivel nacional, no solamente en el sistema legal, sino también en la sociedad. Y hasta este momento, mire, desde 1976, que fue la última vez que la Corte Suprema visitó la pena de muerte, se han ejecutado 1.400 personas en los Estados Unidos. 13 de estas personas que fueron ejecutadas, después de ser ejecutadas, se pudo comprobar que eran inocentes. Y es precisamente por eso que yo me opongo en este momento a la pena de muerte, a no ser que sea en casos de terrorismo o traición a la patria, doctora, pero sí existen casos como el de la señora. Pero si todo se hiciera bien, y en alguno de estos casos, el mismo criminal confiesa. Por supuesto. Porque en el caso ese de la Florida que usted me está hablando, ellos confesaron. Él confesó 100%, lo hice, la maté, sin razón alguna. Pero también se le pintió. O sea, que ahí hubieran matado a un desgraciado que asesinó a una chica inocente y el cual ahora vamos a tener que mantener todos nosotros por gusto. Doctora, pero aunque parezca mentira, muchas personas piensan que es mucho más cost effective, mucho más barato ejecutar en este caso al asesino que mantenerlo en la cárcel toda su vida. Y es todo lo contrario. Es mucho más barato mantenerlo en la cárcel toda una vida que tratar de ejecutarlo. Porque las apelaciones a la Corte Suprema a veces se demoran hasta 20 años y son millones de dólares que se gastan del dinero de nosotros los contribuyentes. O sea, que tenemos que dejar vivos a todos estos degenerados malévolos porque nos cuesta menos mantenerlos vivos. Pero también el dolor con perdón se cura. Ok, doctora. ¿Hay algún análisis aquí que podamos hacer? Porque a mí me parece que las señoras tienen un problema psicológico. A mí también me parece, doctora. A mí me parece que ella básicamente lo que ha hecho es que ha creado como una, digamos, como una sublimación hacia la persona al cual me imagino que internamente lo que está tratando de reprimir es el odio, la venganza por esta persona que le quitó la vida a su hija. En vez, lo ha atoronado de una manera donde socialmente es aceptable y ella entonces está usando esto para poder lidiar con el dolor de su pérdida de una manera que aparente ser muy positiva. Sí, pero a la misma vez abandona a su familia. Abandona a su familia. Y agasta recursos en algo que... No es nuestro problema. No es nuestro problema. ¡Mamento! ¡Silencio! Le está dando más prioridad y está idealizando a esta persona que darle la prioridad a su familia. Es decir, que no creo que está lidiando con su pérdida, con su dolor de una manera saludable. Está ella tratando de reprimir estas emociones fuertes y las está convirtiendo en algo que sin darse cuenta está perdiendo lo que le queda de su familia. Es que no, yo quiero hacerlo con ellos. Yo quiero que lo hagamos juntos. Es que es así. Nosotros no vamos a formar parte de eso nunca. Señora, pero señora. Nunca. Señora, usted no se está dando cuenta. Pero es que también este chico es un delincuente en potencia. Señora, y usted no lo va a evitar. Ni adoptándolo, ni amándolo, ni enviándolo a las mejores escuelas, ni a Harvard, ni a donde usted lo envíe. Usted va a evitar ciertas cosas que son inevitables en la vida. ¿Usted me entiende? Y a la misma vez usted lo que está haciendo es tratando de obligar a su familia a ver algo distorsionado. Usted está viendo esto de una manera distorsionada. Toda esta compasión. Pero Carla era así. Carla no era así. Carla no era así. Usted está pensando que Carla era así porque está muerta ahora y ella no está aquí para responderle. Pero yo le aseguro a usted que Carla no era así. De alguna manera yo creo que Carla debe haber tenido sentido común en esta vida. Y usted está perdiendo el sentido común en la vida, señora. Y está haciéndole un daño muy grave a su familia. Y el día que usted se despierte del dulce sueño donde usted se metió y usted realmente piense en lo que aquí pasó, usted se va a dar una arrepentida tan grande. Hay que mandarla donde una psiquiatra. Que yo no le puedo ni explicar. Yo no sé si Dios Santísimo y todos los santos van a poder ayudarla a usted con lo que usted ha creado en esta situación. Le niego la demanda en su totalidad. Le niego la demanda y la remito para que vea a un psiquiatra lo antes posible. He dicho, Caso Cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado.